Vamos a escuchar cómo informó la Televisión Chile. Reina me parece que es el que estaba subiendo en esto. Sí, sí, es verdad. Tiene razón esta reina. Tiene un peinado muy a lo William. ¿Ese es Pizarro? Sí, ahí está Claudio Pizarro. Pobres peruanos, entonces, que ya están tomando el bus que lo va a llevar rumbo al Estadio Nacional a disputar a las 20, 30 horas. Ahí está el Estadio Nacional. Sí, pero se le pasó a Pablo. Se le pasó a Pablo y está instalada. Tratar de encontrar al marido de la brasileña que está perdida ahí en el Estadio Nacional. Miren, los fresquetes ahora sacándose fotos con la novia del Perú. Pero ella ya está instalada. A ver si Pablo la va a ir a buscar. Ahora, yo no sé si la novia quiere hablarle a Pablo también. ¿Por qué no? No, no sé, no sé. Yo no tengo idea. Estoy solamente conjunturando. Mientras tanto, hoy se ve en Triplex Juan Pinto Durán a la espera de la salida de la selección chilena estaba también en unidad del Perú en el ingreso al Estadio Nacional y la selección peruana que ya está tomando rumbo al estadio. Comienzan ya las últimas personas a abordar el bus. Parte del cuerpo técnico, de la dirigencia. Los últimos, entonces, en abordar este bus blanco que los va a trasladar hasta el Estadio Nacional. También los hinchas comienzan a moverse. El bus va a ser precedido por dos autos que ustedes también pueden ver ahí en imágenes. Entonces, se cierra la puerta del bus de la selección de Perú. Los hinchas también comienzan a moverse. Algunos de ellos, conversábamos previamente, van a seguir a la selección hasta el Estadio Nacional en apoyo. Algunos en moto, algunos llegaron en van con la familia completa. Incluso mascotas pudimos ver en este lugar. Completamente preparadas, entonces, para apoyar al cuadro Incaico. El bus si quiere... Uy, se nos fue la imagen justo desde el Hotel Intercontinental. A ver si está saliendo el bus rumbo al Estadio Nacional. Vamos a ver si estamos en contacto nuevamente. Ahí está, ahí está. Ya el bus de la selección peruana que empieza a avanzar para ir rumbo al Estadio Nacional. Mucha gente, muchos hinchas peruanos que llevó a dar el apoyo a su selección. Esperemos que todo esto, también el aviso para la gente... Bien, comienza el bus a salir, a dejar las dependencias del Hotel Intercontinental. En medio del apoyo de todos los peruanos que llegaron acá hasta el lugar. Ahí lo ven el bus y ya comienza, entonces, a alejarse, a trasladar a la selección para lo que será este clásico del Pacífico. Claro, clásico del Pacífico que esperemos que quede todo dentro de la cancha. Que no tenemos que lamentarnos mucho de ningún estilo. Que no haya tifias para el himno peruano. Siempre con respeto, somos dos países vecinos que vamos a tener que convivir toda la vida. Además con la enorme cantidad de peruanos que viven acá, peruanos que han venido a tratar de buscar... La astronomía tan rica que tienen además.